Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, son las 7 y 31 minutos de la mañana. 7 y 31 minutos de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Neftali Jaén, el exabogado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días, Enrique. Buenos días a todos los radioescuchas. Bienvenido. ¿Cuál es la situación jurídica o el escenario entre el gobierno y Minera Panamá? Una vez que ya, al cumplirse un año, no hay un contrato que define el funcionamiento de las operaciones de esta empresa en nuestro país. Bueno, más que al cumplirse un año, es el año 2022 completito, en donde se agotó el tiempo para que supuestamente el Estado panameño tuviese un acuerdo firme y robusto con la empresa minera Panamá, conocida también como First Quantum Minerals. Se pasó todo el año 2022, y hago énfasis en todo el año 2022 porque fue a inicio de este año, en enero, cuando el presidente de la República, escoltado por un equipo de alta negociación con la empresa, anunció que ya se había llegado a un acuerdo y hasta repartió dividendos de ese supuesto acuerdo para destinarlo a la economía panameña entre esos rubros para inyectar el programa de invalidez, venida y muerte de la Caja de Seguro Social. Repartieron todo sin haber tenido un contrato firme, y eso fue en enero de este año. Pero esto no es de ahora, de este año, esto comenzó en el año 2021, específicamente en mayo del año pasado, cuando ya se dieron los primeros indicios de que no había ningún contrato porque la Corte Suprema de Justicia ya había declarado inconstitucional el contrato original con esta empresa, y lo que tocaba con las administraciones anteriores era entrar a manejar directamente el negocio de la mina para entonces después llegar a un acuerdo con esa empresa o con cualquier otra. La Constitución Política de la República de Panamá establece que, entre otros artículos, en el artículo 290 específicamente, que el territorio nacional no le pertenece a ningún Estado adicional que no sea el de Panamá. Palabras más, palabras menos. Excepto cuando son territorios donde está operando alguna sede diplomática, una embajada específicamente. Lo traigo a colación porque desde el mayo del año 2021 se le comenzó a decir al Estado que entrara a tomar las riendas de control del negocio de la minera. Porque la minera, bien trabajada, nos proporciona recursos minerales, como su nombre lo dice, y nos proporciona los fondos necesarios. Fíjense usted, en Perú, ahora que está de moda Perú porque derrocaron al presidente que intentó derrocar a su vez a la Asamblea Legislativa. Allá en Perú el negocio es 50-50. Van en partes iguales y no con las exigencias, como se pusieron aquí en Panamá, que de un 2%, que de un 10%, y el resto, sobre el texto de que son gastos operativos, se los lleva la empresa. Entonces, aquí en este programa, en esta entrevista, anteriormente, hace dos semanas, habíamos participado sobre este tema, si lo recordarán, y se los dije, no hay contrato. Y no es porque yo lo dijese, sino que yo en el mes de agosto de este año, le presenté al Ministro de Comercio e Industria una solicitud, que no solamente se la presenté allá en su despacho, en el Ministerio de Comercio e Industria, al Ministro Alfaro Boyd, Federico Alfaro Boyd. Se la presenté publicada en varios medios impresos en la localidad, para que quedara constancia que, en efecto, se había hecho una solicitud sobre el supuesto contrato que había en desarrollo con la minera. Pasados 30 días de la solicitud, el Ministro Alfaro me contesta que, dada la complejidad, y lo tengo por escrito, dada la complejidad de ese tema, por las negociaciones que tenían a agosto de este año, me pedía 30 días adicionales para dar respuesta. Bueno, ya van 90 días, no tenemos la respuesta, porque simple y sencillamente no hay contrato, pero lo grave de todo esto es que todos somos testigos que la empresa minera ha seguido laborando, ha seguido explotando nuestros recursos. Ya en esta entrevista anteriormente, yo le cité que uno de los encargados de la empresa minera había manifestado que no solamente extraía cobre, también extraían plata y oro. Entonces, ellos han seguido explotando nuestros recursos, y qué bonito, qué negocio más cómodo para esa empresa minera, que no tienen contrato con Panamá, y nos dan, por cada dólar, dos centavos. Ese es el equivalente. Por supuesto, cuando usted habla de que han extraído y han reportado, según ellos, sin ningún áudito, más de 2.000 billones de dólares, perdón, 2.000 millones, que son 2 billones, entonces el 2% son 2 millones de dólares para Panamá, 20 millones para Panamá. Ay, qué platal. No. Pero cuando usted hace el verdadero cálculo, dice, bueno, por cada dólar nos dan dos centavos. Nos han explotado, siguen explotando nuestros recursos naturales, y nosotros no tenemos ninguna constancia como Panamá, como sociedad, no tenemos ninguna constancia, si en efecto, el daño colateral, que es el perjuicio, los daños a la naturaleza, están siendo mitigados. Entonces, es una situación que ahora el gobierno nacional se salió por ahí hace unos, dos, tres días, con un escueto comunicado, que si la empresa no firma, todavía rogándoles, que si la empresa no firma, el gobierno va a hacer intervención de las instalaciones para garantizar el funcionamiento de la mina. Eso debió ser desde mayo de 2021. Y no ahora, salir con rezos de aquí al miércoles, porque se pusieron una fecha fatal, como se dice, un deadline, como se dice también, salir de aquí al 14, pasado mañana, de que tienen o no contrato, bajo qué condiciones, para entonces después, escúchese bien, someterlo al escrutinio de la Asamblea Legislativa, para que el contrato sea ratificado en esa instancia. Es decir, no tenemos un contrato, y todavía el gobierno nacional, responsable de esto, le permite a esa empresa seguir explotando nuestros recursos naturales. Jurídicamente, ¿cómo estamos nosotros, los panameños, como país, ante este escenario? Porque no hay un contrato, siguen utilizando nuestros recursos, son nuestros recursos, o sea, legalmente, el pueblo panameño en qué escenario está, o sea, literal, yo no sé, usted, el experto, para como usted lo plantea, a nosotros no nos están robando. Yo lo percibo así, pero no sé si sea el término correcto, porque yo no puedo, o sea, yo tengo un contrato aquí con la empresa, pero yo no puedo trabajar sin un contrato, ni viceversa. Entonces, ¿cuál es la realidad jurídica del pueblo panameño? Bueno, la realidad, y por eso hago énfasis, y me ratifico en lo que dije en entrevista pasada, en esta misma cadena radial, es que al no haber contrato, bajo qué figura ellos están explotando esos recursos, y no es que se lo permite el, por decirte, como dice popularmente, la gente dice antes, se lo permitió el corregidor, se lo permitió el juez de paz, se lo permitió el representante del corregimiento, el diputado, el alcalde, no. Es la máxima autoridad, el Estado panameño, que no ha hecho valer su condición de Estado libre y soberano a lo ancho de todo el territorio nacional. Por aquí salió uno por ahí con una tesis de que si Panamá no cumplía ese contrato, fíjese usted, ese contrato, ¿cuál contrato va a cumplir si no lo hay? Que si Panamá intervenía eso, nos íbamos a un arbitraje, íbamos a perder. Usted va a un arbitraje cuando en el contrato formal que usted tenga, con X y empresa, usted tenga una cláusula de arbitraje, y el contrato tiene que estar vigente. No tenemos contrato. Técnicamente hablando, Enrique, a pesar de la escucha, no nos están robando. Porque no hay violencia para que se diga, está robando, porque hubo un golpe físico, hubo una forma de coaccionar a la víctima. No, no nos están robando. Estamos en una moda, en un modo moderno de lo que sería una especie de corsario. Y el corsario se diferenciaba del pirata porque el pirata se lanzaba a las mares, a las aguas de los mares, se lanzaba a ver a quién asaltaba, a quién le robaba los tesoros. Mientras que el corsario tenía una patente, así se llamaba, patente de corso, que le daba su gobierno, su corona inglesa, para que en nombre y representación de la corona inglesa, le robara a los piratas y a cualquier otra persona. Y estaba legalizado el corsario. Esa es la situación prácticamente que tiene esta empresa contra nuestros recursos naturales, contra Panamá. Son una especie de corsario moderno, porque ellos no nos roban porque no hay violencia, pero se salen como los benevolentes, se salen como los buena gente, con propagandas bonitas, televisivas, radiales, pautas en los medios, en las redes sociales, diciendo y sacan a Perencejo y a Sutanito de por allá, de Cerro de Trepo, de que lo superaron, y es ingeniero, y es jefa de esto. Entonces dicen, ah, qué bien, nos están dando empleo, pero a qué costo, a qué beneficio para el Estado de Panamá. Ahora, siempre ha llegado a este punto, se habla mucho de la seguridad jurídica de la empresa, pero no estaríamos nosotros en ese mismo escenario, o sea, y la seguridad jurídica nuestra, no hay un debate aquí entre la seguridad jurídica y la inversión privada y la seguridad jurídica de nuestros recursos? Mira, Enrique, yo como profesional del derecho soy el primero en decir, vamos a revisar el contrato, X, Y, Z, el contrato que se refiera. Ahora, en este caso, estamos hablando de la explotación de recursos minerales en Panamá para respetar y honrar lo que está en el contrato, y al respetar y honrar lo que está en el contrato, usted entonces garantiza lo que se llama la seguridad jurídica, porque usted tiene que considerar que X empresa que usted le permitió operar en Panamá hace una inversión. Entonces, ahí es donde viene a garantizarse eso de la seguridad jurídica, pero de qué seguridad jurídica podemos hablar aquí si no hay contrato. Por eso esa empresa, si hubiese sido una empresa seria, dice, usted no me quiere firmar, yo le he presentado esto, entonces nos vamos a un arbitraje. No puede ir a ningún arbitraje porque no hay contrato. No hay violación de nada de seguridad jurídica porque no hay contrato. Así es tajante, es esta realidad. ¿Sería legal entonces que el gobierno tomara el control de este negocio? Por supuesto, la constitución política se lo permite porque el Estado no va a violar, uno, ningún contrato. No lo va a violar porque no existe. Y dos, porque sepa Dios, al interno de esas supuestas reuniones, que nadie sabemos dónde las hace, ni cuándo las hace, ni quiénes las hace, no han podido decir, estas son las pautas del supuesto contrato que estamos negociando. Oye, pero me llama la atención, usted habla, o sea, esto no es solo de esta administración. ¿Por qué se le ha permitido a esta empresa operar según su criterio? O sea, al final ningún gobierno ha tenido un control real sobre lo que ocurre, según entiendo, en esta mina. Claro, yo no quisiera especular que en la administración anterior y la anterior a la anterior, esto llegaron a acuerdos bajo la mesa. Yo no quiero especular sobre eso. Yo tengo que ubicarme en el tiempo y en el espacio. El responsable de lo que está sucediendo hoy, hoy, 12 de diciembre del año 2022, es la actual administración. El responsable que nos dijo a inicios de este año, enero del 2022, que ya había llegado a un acuerdo. Recordemos, Enrique, apreciado Radio Pucha, que aquí con bombos y plantillos se anunció una alta comisión para negociar el contrato con la minera y que esos miembros habían participado en la firma de los tratados de los viejos Carter que se vio en los años 70 de allá del siglo pasado y los pusieron como la gran cosa y no tuvimos ningún acuerdo. Yo confieso que me sentí muy complacido cuando se hizo el anuncio. Ahora tengo la siguiente pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Porque se dio una negociación y entiendo yo que cuando el gobierno hace ese anuncio y se gasta la plata, inclusive hasta antes de tenerla, repartieron fondos, como usted bien lo dice, al Seguro Social, se hizo de todo. ¿Qué ocurre? Porque yo entiendo que se dio una negociación y que cuando el gobierno anuncia el nuevo contrato es porque la otra parte supuestamente había aceptado, pero da la impresión después de un año de que Minera jamás aceptó ese contrato o ese acuerdo. Enrique, ni tú, ni yo, ni los radioescuchas tenemos una bolita de cristal porque si la tuviéramos, estuviésemos entonces en otras actividades. No tenemos una bolita de cristal para adivinar qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar, pero nos basamos en los hechos y los hechos nos permiten concluir que fue puro cuento, que fue pura mentira y no quiero usar otras expresiones bien panameñas porque eso es lo que se concluye aquí. Nos mintieron. Ahora, no actúa de forma correcta el gobierno al seguir. ¿Usted cree realmente que el gobierno cumpla con ese ultimátum, como se dice, y tome el control de la mina? Bueno, esa es la acción de un gobierno serio que le preocupa. No las próximas elecciones. Lo que le preocupa es la seguridad jurídica del Estado panameño. Aquí por muchos años se nos dijo que éramos incapaces de mantener y manejar el Canal de Panamá. Ya llevamos 22 años de administración panameña del Canal de Panamá. Así que eso es lo que se espera de una administración seria, de una administración que llegó a administrar la cosa pública para el beneficio de toda la sociedad. Y no que nos hayan pasado mañana que han llegado a un acuerdo con cláusulas disque que son de buena ganancia para Panamá. Pero ojalá, ojalá que se copien de Perú en donde haya el negocio y 50% para el Estado y 50% para la empresa que explote los recursos. Tiene, ya para finalizar, idea de un porcentaje de cuánto hemos perdido por lo menos en este año que se anunció ese contrato y que al final no nos ha tocado nada de lo prometido y ya no habíamos gastado la plata y no la teníamos. No la teníamos. Fíjate, hace un momento, porque cuando uno habla de millones la gente se marea y yo no me excluyo a eso tampoco. Cuando tú hablas de millones ni la gente cree que esos millones van a llegar a los bolsillos acá panameños. Pero cuando yo te dije que la empresa se ha, se ha supuestamente reportado en todos estos años ganancias por más de 2 mil millones es decir, 2 millones de dólares nos dan 2 centavos por cada dólar. Si la empresa dice yo invertí, gasté, mitigé los daños de la naturaleza, entonces le doy a la empresa no vendió ese centavo y al Estado panameño 2 centavos. Así que aquí van más. Este año solamente Panamá ha dejado de recibir por lo menos, por lo menos 25 millones de dólares, por lo menos. Y es cierto, muy conservador. Bueno, y según, y basándonos en lo que ellos reportan porque tampoco tenemos... Por eso no hay ninguna auditoría que al hacerlo ellos dicen no, esto fue pérdida, esto fue gasto de mantenimiento, esto fue publicidad para sacarle a fulanito y a fulanita que lo hemos superado, que lo hemos mandado a estudiar y que supuestamente según esas propagandas todas esas regiones del área de Donuzo, del área norte de Cocle, son una maravilla, pero nadie las ve. No, no, seguro que sí. Muchas gracias a Neftalí Jaén, el exabogado, y bueno, estamos hablando de ese contrato, bueno, de... No hay contrato. No hay contrato. No hay contrato. Estamos analizando el tema de Minera Panamá y la relación con el gobierno actual. Que tengan buenos días, licenciado. Bienvenido. Saludos a la orden. Saludos a la orden.